Ahora, volviendo a las plataformas y lo que está sucediendo, ayer se anunció que Fernando Colunga será el protagonista de una nueva versión de Monte Cristo. Todos nos quedamos medio pasmados porque al final del día ya es una historia que se ha hecho muchas veces y que se está haciendo en este momento doble. William Bleddy, por un lado, la hará para una plataforma digital y también la hará Fernando Colunga. Yo no sé, habría que revisar cuántos años lleva esta historia ya que se publicó, porque tú te acuerdas que a los 100 años de publicarse ya es el dominio público y todos podemos hacer. Es como Romeo y Julieta. Todos, absolutamente todos podemos hacer una versión y un derivado de Romeo y Julieta. No sé desde hace cuánto el conde de Monte Cristo se creó el libro porque. No, pues ya tiene más de 100 años. Porque si te fijas entonces, por eso es que la está tomando Telemundo y la está tomando por otro lado Netflix, donde donde va a estar William Bleddy, no? Entonces van a hacer la misma historia, es la misma premisa. Este hombre que es encarcelado, que viene a esclarecer y a pedir justicia, que fue traicionado por el amor de su vida y al mismo tiempo por su mejor amigo. De eso va. De eso va. De esa es la premisa de las dos historias. Yo estoy un poco con la duda que está pasando con Fernando Colunga. Uno, Fernando Colunga abandonó Malverde. ¿Te acuerdas? De último momento. Luego se dijo que haría la historia de un clan con Telemundo, pero yo estoy un poco sorprendido que no hay imágenes de la historia de un clan y no se vuelve a mencionar. En esta conferencia que da Telemundo, Telemundo mencionó lo del Blanca Soto, El Señor de los Cielos 8, La Reina del Sur, la telenovela La Mujer de mi Vida con Iván Sánchez. Mencionaron varias telenovelas y series, pero no la historia de un clan. Lo que me hace pensar que puede haber sido o cancelado o Colunga ya no va y nada más va a ser la del Conde, que así se llama, o qué va a pasar con Fernando Colunga. Esa es gran duda que tengo. Si le sumamos los rumores que a mí me llegaron al interior de Telemundo de que Colunga se va a regresar a Televisa a hacer el maleficio. Pero ya no entiendo nada, te lo juro, no entiendo qué va a pasar. Está raro, ¿no? Así como es el maleficio. Ajá, es como raro de todo esto alrededor de Colunga y como él es tan hermético, o sea, no tiene cuenta de Instagram, no tiene cuenta de Twitter, así como Juanga, no tiene WhatsApp, no tiene Facebook, no tiene nada. Entonces no hay manera de que alguien le pregunte y que él conteste si voy para acá o no voy para allá. O sea, es como el misterio absoluto, ¿no? Versiones de ¿Por qué dejó Malverde? Hay 400. Desde que lo amenazaron, desde que no le gustó el libreto, desde que se enfermó un familiar de COVID y no sabemos la verdad, ¿sí o no? Esa gente tan hermética también desespera un poco, ¿no? Porque no llegamos a lo que es. Pues por eso estamos ahí como escarbándole a ver que, no, se vuelve objeto de deseo también, no tan tormentivo como Adela Noriega. Exactamente, que resulta que Ernesto Laguardia da una entrevista y dice que Adela Noriega está en negociaciones para volver a Televisa. Mira ya el maleficio llegó aquí. El maleficio, la llorona. Entonces, mira, esto es un suponer, ¿eh? Yo estoy suponiendo, conste, ¿eh? Voy a suponer, lo aclaro, abro comillas. Entonces, ¿será que la están buscando para el maleficio? ¿Por qué? Ahí va la especulación. Si Ernesto Laguardia lo sabe, no lo sabe por Adela. No lo sabe por Adela, ¿eh? Noriega. Lo sabe por Televisa. ¿Y a qué productor está viendo todos los días Ernesto Laguero? El güero. El corona de lágrimas, ¿no? Y el güero, ¿qué produce? Va a producir el maleficio. El maleficio. Entonces, cierro su posición. Esa es mi suposición. De que Adela Noriega está siendo buscada por el güero Castro. Se lo compartió a Ernesto y Ernesto soltó la lengua. O Ernesto se enteró por ahí de alguna manera, ¿no? Entonces, tal vez Adela está siendo buscada para el maleficio, que, pues, es un proyecto que suena muy bien. Ayer hablábamos de la premisa. Es una premisa que no pierde vigencia. Es una buena premisa. Es una premisa original en muchos sentidos, ¿no? Es algo único que se ha hecho. No ha tenido refritos. Entonces, Adela Noriega buscada por Televisa. Y, por cierto, cerramos la encuesta. Cerramos la encuesta con Adela Noriega y ganó Amor Real con 56% como la telenovela favorita de Adela Noriega. Entonces, en segundo lugar quedó María Isabel con 19% y en tercero El Manantial con 16% y en último Fuego en la Sangre. Adela Noriega. Adela Noriega. Adela Noriega.